¿El otro que te ha dicho cómeme la polla? No, se lo ha dicho a él. Me lo ha dicho a mí. Que yo lo que quería decir es que cuando hemos entrado... ¿Sí? Porque nos ha dicho... Eh, os quiero comer el coño, no sé. Vale, vale, no, 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 es que... Pero si le hace falta, te quiero comer el coño, no hay ningún problema. Es la petición de comer el coño más formal, si hace falta. ¿Tú sabes quién quiere que me coma yo el coño? ¿Cómo? Él. Sí, sí, nena. Lo que pasa es que he merendado más al ajillo, lo mismo... Bueno, da igual. No lo has visto venir, ¿eh? Escucha, yo no me he depilado. Debe haberle dado cocido a Madrid. Yo tampoco. Bigote con bigote. Pues ya está. Perfecto. Con su sitio.